Con polémica o sin ella, o con ayuda arbitral o sin esta, más allá de las rabietas del Tuca, lo importante es que el sábado se fue contundente y América pudo darle con una goleada sobre los Tigres la bienvenida a Antonio Mohamed como estratega, así lo indicó tras la práctica de este lunes de los de Coapa, Eric Pimentel. En cuanto así, la actitud del Tuca, más que por el arbitraje, fue generada por la envidia que se le tiene a los de Coapa, el Puma respondió. Creo que envidias este conjunto, sin duda alguna, ¿no? Pues a lo mejor no envidias, pero sí muchos quisieran estar de este lado. Las Águilas de la América retomaron este lunes las prácticas de cada la visita que los de Coapa harán el viernes a Tijuana en el arranque de la fecha 2 del clausura 2014. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. ¡Gracias!